Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le hacemos el control a Cuba y a sus acciones en cuestión por las agencias del Estado y que están muy bien descritas en el dossier secreto revelado por semana. El documento se llama Estrategia de Ingerencia Cubana en Asuntos de Independencia y Soberanía de Colombia. Y allí se lee textualmente. Cuba ejecuta una estrategia de injerencia en Colombia a través de la orientación de cubanos con cobertura diplomática en organizaciones sociales solidarias, la infiltración de programas de cooperación con autoridades locales y su financiación por medio del ELN. Muy delicado, pero a pesar de la gravedad, Cuba tiene en Colombia quien la defienda con alma, vida y sombrero. Todo por el proceso de paz con las FARC que se desarrolló en La Habana. Lo que creo es que hay un montaje, un montaje bastante burdo con relación a Cuba y en la intención, por una parte, de contribuir a lo que está haciendo el saliente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para obstruir una nueva política de Estados Unidos hacia Cuba y hacia la región. Y además, para generar una especie de campaña para atajar el ascenso de las fuerzas progresistas en las elecciones de 2022. Lo único que ha hecho Cuba es contribuir a la paz de Colombia. Ha prestado su territorio, incluso por petición del propio gobierno de Álvaro Uribe en su momento, para conversaciones de paz. Así que este es un montaje y además es una actitud que me parece vergonzosa. Es realmente un esperpento propio de una mentalidad anacrónica de guerra fría. Busca obstruir definitivamente una aproximación o un nuevo diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Pretende que Colombia rompa relaciones con un país que ha sido generoso en contribuir a la paz de los colombianos y colombianas y estigmatiza a las fuerzas de oposición y a los movimientos alternativos y progresistas de cara a las elecciones del 2022. Es un documento absolutamente inaceptable y peligroso para la vida y la seguridad de quienes ejercemos la oposición en Colombia. Mientras, el expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo una dura advertencia y trinó. No permitamos que Cuba fusile la democracia de Colombia. Para la viuda del Che Guevara, los juicios y fusilamientos en Cuba fueron un acto legítimo de justicia revolucionaria. Recuerden que el paredón era el escenario de fusilamiento del Che Guevara, Fidel Castro y de toda su revolución cubana. Fueron al menos 7.000 fusilamientos. El presidente Duque ya dijo que si le toca expulsar diplomáticos cubanos que violen la Convención de Viena, lo hará. Cuando nosotros observemos que en el territorio nacional, sea del país que sea, haya funcionarios diplomáticos que estén actuando contrario al espíritu de la Convención de Viena sobre las Relaciones Internacionales, procederemos conforme a la misma convención a solicitar su expulsión. Y procederemos, por supuesto, conforme a todos los canales diplomáticos. ¿Pero qué es lo que está pasando con Cuba? ¿Por qué tanto ruido en Colombia? Primero, Donald Trump, días antes de irse del poder, volvió a meter a Cuba en la lista de países que protegen el terrorismo. Segundo, uno de los argumentos de Estados Unidos es que Cuba se ha negado a extraditar a los terroristas del ELN, a pesar de que Colombia los tiene pedidos en extradición. Tercero, en los últimos días se han movido muchas comunicaciones, una de ellas la firmada por los ex negociadores del gobierno Santos, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, en la que dicen que estamos obligados a reconocer y agradecer el espíritu generoso y el profesionalismo que desplegó Cuba a favor de la paz de Colombia. ¿Agradecer a cuento de qué? En otra carta firmada por 22 congresistas y encabezada por el senador Iván Cepeda, en cuyo grupo se encuentran congresistas del partido de las Farc, le piden al presidente Iván Duque que reactive los diálogos con el ELN y, por supuesto, también abogan por Cuba. Pero el Centro Democrático ha pedido el rompimiento de relaciones con Cuba. A pocos días de cumplirse dos años del fatídico atentado terrorista perpetuado por el ELN hacia la Escuela de Policía General Santander, que dejó 22 cadetes asesinados y más de 86 heridos, el 32 congresistas del Centro Democrático hemos enviado una carta al presidente de la República para que revise cuidadosamente las relaciones entre Cuba y Colombia. Cuba ha sido vinculado nuevamente por el Departamento de Estado en la lista de países auspiciadores y patrocinadores del terrorismo. Es por eso que ante la ausencia del cumplimiento de Cuba en la captura y extradición de estos delincuentes del ELN y teniendo en cuenta que en Cuba se encuentran terroristas, es necesario que Colombia revise nuevamente estas relaciones con el régimen castrista. Con todo esto, algo muy grave está pasando en Colombia con sus relaciones con Cuba. Y ahora, ¿quién podrá defendernos?